Aumentan las inspecciones y con ellas las denuncias por vertidos industriales de escombros y de productos fitosanitarios con cerca de un centenar de personas implicadas. El control de las construcciones en terrenos no urbanizables y la investigación de incendios forestales también ha posibilitado otra docena de imputaciones por daños a la naturaleza. Hay más investigación y el motivo, según se ha dicho durante el balance de actividad del pasado año, es el incremento de la plantilla de la Policía Autonómica. Hemos incrementado los efectivos, en 28 efectivos en los últimos dos años. Por tanto, la Jefatura Provincial cuenta actualmente con 56 agentes. Sin duda, como digo, un esfuerzo importante. Este aumento de efectivos que se nota, se nota con los resultados que estamos obteniendo. Otra de las actuaciones destacadas es esta, la intervención de más de 14.000 boletos de sorteos ilegales de lotería de los que 12.000 se decomisaron en Linares el pasado mes de junio. En esta misma materia, la Policía Autonómica ha incoado más de 1.600 actas de denuncia a salones de juego, discotecas, bares o tómbolas que carecían de licencia de apertura o por incumplimientos de horario y medidas de seguridad.